Pero bueno, creo que justamente esto que pasa es importante porque nos da la posibilidad a nosotros de pensar que ante esta situación que vive el país, que vive Guayaguaychú, la provincia, tenemos que empezar a pensar políticamente qué es lo que viene y fundamentalmente que después de esta pandemia va a ser muy difícil lo que viene. Nosotros estamos bajo, como hemos estado siempre, digamos, que nos lidera Sergio Massa, que es quien en su momento ha conformado y ha llevado adelante el proyecto del Frente Renovador. Y también es cierto que estamos dentro de un proyecto que es todos y nosotros somos parte de ese proyecto. O sea, nosotros hoy no venimos a hacer una cosa distinta ni a plantear algo que no sea lo que en su momento, en estas elecciones para presidente hicimos un acuerdo, hicimos un frente y planteamos cómo poder desarrollarnos y seguir para adelante. El Frente Renovador en Entre Ríos tuvo una fuerza importantísima en el 2015 y después, como que esa fuerza fue decayendo, de alguna manera, de alguna manera, Guayaguaychú ha decidido poner la piedra fundamental para avanzar de cara no solamente a las elecciones, sino al trabajo político, a la militancia, al compromiso con la gente, al trabajo que tiene que ver estrictamente con lo territorial, con lo provincial. Quiero, en primer lugar, agradecerles a los compañeros del Frente Renovador en el Frente de Todos de Guayaguaychú, porque siguen adelante con la capacitación, cumpliendo los protocolos, preparando dirigentes jóvenes y abriendo un espacio a la unidad en la diversidad, a la pluralidad de voces que tiene que tener el Frente de Todos en todo el país. Agradecerles en especial a Enrique, a Sofía, a Mariela, a Guillermo, que trabajan codo a codo con nosotros y pedirles que sigamos trabajando juntos para volver a poner de pie a la Argentina. Celebrar que puedan abrir este espacio de debate, de reflexión, de militancia, de encuentro, tan necesarios en los tiempos que corren. Quiero felicitarlos por la apertura de este local. Este año 2021 que recién inicia es un año que viene cargado de muchas esperanzas, pero también de muchísimos desafíos. Saludar y felicitar a Enrique, a Sofía y a todo el equipo que hacen posible la apertura de esta casa del Frente en la ciudad de Guayaguaychú. Felicitarlos por la iniciativa. Muchas veces lo hemos hablado con el conductor del espacio, Sergio Massa, de que cada uno de los integrantes de este Frente que gobierna hoy la República Argentina tiene que tener sus expresiones provinciales y locales, no solamente para discutir, sino también para acompañar las políticas que llevan adelante nuestros dirigentes locales, como el caso de Martín en Guayaguaychú, o del gobernador Bordé en la provincia, o del presidente Alberto Fernández a nivel nacional. Un saludo para las compañeras y compañeros, para Sofía, para Enrique, para todos los que están hoy en esta iniciativa de generar este espacio para encontrarnos, para reflexionar y sobre todo para respaldar las decisiones, las políticas llevadas adelante por nuestro presidente Alberto Fernández. Para mí es un gusto y un honor poder compartir con ustedes este momento especial, la apertura también de un espacio que siga contribuyendo a poder discutir de política, poder contribuir al momento que está viviendo nuestra ciudad, nuestra provincia y fundamentalmente la República Argentina.